El juez atento, arrancan los competidores, mala la partida para Juno Tiger, se queda en el último lugar, viene rápidamente Katín con Jaramillo a tomar la delantera, ataca Lorenz, se acomoda muy cerca en el segundo, en el tercero por fuera trae Shurkin, en el cuarto el chileno Hakimi, en el quinto Jack O'Lev, luego trata de movilizarse el Ejempartis de Vaughn y el 10, el cabello Juno Tiger está en la última colocación, ahora pasando al penúltimo lugar. Katín está adelante, ventaja de dos cuerpos claros sobre Lorenz que está en el segundo, en 24-12 el primer cuarto de milla, en el tercero se moviliza trae Shurkin, en el cuarto Hakimi, en el quinto pasó Juno Tiger, en el sexto por la baranda Jack O'Lev, mientras que Sting se va en el número 6, está en la última colocación del primero al último, hay unos 12-13 cuerpos dominando Katín, Katín está en la punta, en la recta de enfrente, Lorenz lo viene a presionar por la parte externa, en el tercero la expectativa se acerca al caballo Hakimi, junto a este lo hace Trae Shurkin, detrás de ellos vienen apareciendo el Ejempartis de Vaughn, por la baranda el caballo Jack O'Lev y continúa Tiss de Vaughn, en el último lugar, 48-2 la media milla, Jaramillo intenta la escapada nuevamente con Katín, tres cuerpos de ventaja sobre Lorenz que trata de presionarlo para el segundo, en el tercero Trae Shurkin, en el cuarto Hakimi, al quinto intenta acercarse Jack O'Lev, hace lo propio Juno Tiger y Tiss de Vaughn sigue en el último lugar, 1-13 el parcial para los Zay Furron, Katín está crecido en la punta, cuando ingresan ya a la recta final de Go Free Par, en la séptima de la tarde, Katín está delante, Lorenz en el segundo, Jack O'Lev trata de colarse por la baranda para el tercer lugar, Katín crecido con Jaramillo, ventaja de tres cuerpos, insiste Jack O'Lev y Lorenz para el segundo, pero tarde se les viene el cinco, con la especialidad de la casa del campeón de Venezuela, ganó Katín con Jaramillo, en el segundo, Lorenz, tercero Jack O'Lev, cuarto para Trae Shurkin.